There you are, Afro Samurai, is that what they call you now, accurate at least if I'm inspired, smoke? Sifuma, oh no no, no se si todavía en ese poco fumado, no me acuerdo Uff, ha habéis visto el combo que le he metido? A ver... Uff, hay una fergente... Vale, 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 vale... No, no no, 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 no... Todo el culo de la cabeza, vale... Ahora si... Es como mantequilla... Se han muerto pues del diogusto. ¿Has visto, Master Sinder? En la delorción? No. ¿No me menciona nunca a mi, o a su hermano? Vale... Guay, 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 guay... Vale, tenemos problema. Bueno, vamos a salir por aquí... Corre Afro, corre... Eh, vale... Aquí no te puedes caer, luego este juego lo tiene así... En plan de que... Como no puedas ir... Vale, eso sí que se puede caerte, si te puedes caer... Vale... Ahora, a ver... Por aquí... Por aquí... Por aquí... ¿La patada dónde está? Uy, la patada no... Interruptor... Ahí... Vale... Ahora separan... Las agujitas... Hay que subir por ahí... ¿Sería que jugar con algún... Amigo mío a este juego? Nunca sabía para qué coño voy a hacer eso... Ah, vale... Si ahora viene la lucha... Porque viene todo el mundo... Eh... Puedo volver ya por aquí, ¿no? Si, porque el uno... Este... Vale... Aquí sale... Alguien... Hostia... Toma... Toma... Vale... El tío este no me ha costado mucho... Vale... 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 Muerto... Si no... ¿Muerto? Sí... Vámonos... A ver... Obviamente si está muerto no me va a poder responder, pero... Yo me entiendo... A ver... Tócame ahora... ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Tú qué haces ahora? ¿Eh imbécil? Uy no, estos dos se juntan aquí, a ver, como hago esto... no sé si me ha cargado alguien por ahí, vale, aquí hay un osito, y luego podemos ir. vale, voy a por el osito a volar, vale, ya está, el osito coser. vale, 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 toma. vale, a estos que se protegen, con patadas, que así te dan el equilibrio, vale, y este de aquí, va un poquito, por aquí, nada más por aquí, que si no, joder, si es que soy la hostia, eh. huye, 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 ah, huye, tengo mucho para ti por ahora, a ver, ¿quién viene ahora? vale, esto es táctico, eh. vale, ahora me quedan los dos puertotes, estos de aquí, y me vienen cada vez más tíos. huye, huye, afro, joder. huye, joder, no tengo nada para coger. y tú, quente, ¿me has cabreado? vale, a este si le corto por la mitad, y ahora a este y no le quedamos. como veis, tampoco era muy complicado. vale, esa luz siempre ha aumentado. vamos por aquí... y ahora... como habéis visto ahora en el tutorial, hay que ir por la pared. y soy gilipollas, soy gilipollas. y ya... ufff... ahora. pero aquí supongo que es lo mismo. vale, vamos. y bueno, después de esto lo voy a dejar ya, después de esta luz. vamos a ver si está. y lo vamos a ver si está. ¿qué tal? y lo se puede? y lo se puede, y lo se puede. Si, están desnudas, por si no se da cuenta. Y ahora me voy a cagar en todo lo que se puede cagar, porque esto es mojo de chungo, creo. Si, si, están desnudas, pero aquí las espadas las pueden aguantar perfectamente. Eh, no había visto, que artista que soy, vale, pues este de ositos, joder, que pro es esta, ¿no? Vale. Ya estoy cosiendo. ¿Estás muerta? Vale. Yo siempre he quedado tan tumores, eh. Ah, pues no es tan chungo, como recordaba, eh. Joder. Vaya, fail. Vale. ¿Esta? Bueno, si antes de llegar a esta puerta, lo dejaré ya. Vale, vale, vale. Me pierdan todos en la caída. Bueno, joder, como esquiva la hija de puta, joder, no la doy, joder, ya está, joder, no se muere, ahora, bueno, y a esperanza de que no es esta puerta, pues aquí dejo el gameplay, espero que os haya gustado, que no hay detrás de esta puerta, pues bueno, no hay que esperar al próximo capítulo de esta serie, que va a ser más frecuente que lo suba, va a ser más constante este Warthel, porque me está gustando mucho, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.